Si supiera todo lo que había Me gustaría para estar contigo Para que esto que tenemos ya no sea prohibido Enamorarnos ha sido nuestro castigo El amor se convirtió en el enemigo Porque ya tienes a alguien que en casa te espera Ella sí tiene todo lo que yo quisiera A mí no me importaba que todos supieran Solo me importó que tú no me entendieras 6 de la mañana y tú todavía no estás aquí Solo me consuela que la cama tiene olor a ti Ya no estoy dispuesta a ser la que tiene que compartir ¿Qué tengo que hacer para que me ligas a mí? Déjame hacer coraje de decirle que amas a alguien más O me dices te amo para que no te puedas soltar Y yo que pensé que con el tiempo ibas a cambiar Pero solo cambia la mujer con la que despertás Con la que despertás Con la que despertás Y ahora a quién le reclamo si yo lo he escogido Estas son las consecuencias de lo que elegimos Maldito ese día en el que coincidimos Maldito todos los besos que alguna vez nos dimos Maldito el amor, maldito el destino Que te puso en mi camino 6 de la mañana y tú todavía no estás aquí Solo me consuela que la cama tiene olor a ti Ya no estoy dispuesta a ser la que tiene que compartir ¿Qué tengo que hacer para que me ligas a mí? Déjame hacer coraje de decirle que amas a alguien más O me dices te amo para que no te puedas soltar Y yo que pensé que con el tiempo ibas a cambiar Pero solo cambia la mujer con la que despertás Con la que despertás Con la que despertás